Es un reconocimiento internacional que cualquier bloguero internacional puede aspirar a tener. Voy a estar en el punto de mira de profesionales del sector y debería subir un poco el caché del blog y el nombre. Estoy súper contenta. Empecé porque muchos amigos y familiares me pidieron consejos para visitar Barcelona, Granada y Londres, compañeros de trabajo y tal, para visitar Londres. Empecé con e-mails. Empecé mandando e-mails, como a unos apuntes. Se creó el blog a base de gente consultarme. Oye, aquello de la bujarra que te vi en una foto, ¿dónde es? ¿Cómo se llega? De esa manera. En el blog hay más de 250 artículos actualmente y me gusta enseñar la parte de Andalucía que quizás no se da a conocer tanto. La artesanía, la comida, pueblos más pequeños. Es donde puedo un poco imaginar y también eso de que escribo cosas y tengo una respuesta de mis lectores o una interacción pues me llena. Me gustaría seguir creciendo tanto el contenido como el tráfico y influencia, porque es el objetivo de cualquier bloguero, ¿no? Y seguir disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!